Es nuestro club de barrio, es todo, es todo. Verlo crecer es algo bellísimo. Talleres es escalada, es la misma cosa. Amigos y amigas del banderín del córner sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos en Remedio Escalada porque Talleres se juega el pase a la Primera Nacional. Juega la final de la B Metro ante San Miguel. Así que acompáñenme al Pablo Comel y vamos a conocer la hinchada de Talleres Escalada. Pero no de la popular porque no se puede, así que vamos a platear. ¿Qué significa Talleres en tu vida? Talleres es un sentimiento, es el barrio, es escalada, es una pasión. ¿Cómo vive el barrio esta final? Y esperemos que sea con alegría, como tantas otras. No vamos a dar por asentado o nada, pero que podamos salir adelante. ¿Pero en lo personal nervioso? Más o menos, más o menos. ¡Gracias! 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 Martín, ¿qué es lo que están haciendo con Talleres acá? Bueno, como todos los partidos estamos con la rifita, que hacemos, que sorteamos en el entretiempo para juntar fondos para seguir con las obras y seguir creciendo a nivel estadio y todo lo que es infraestructura. ¿Sueñan conseguir verlo crecer a Talleres? Sí, seguro. Es una sucomisión que ya hace casi 20 años que está trabajando. Y bueno, de a poquito vamos logrando todos los objetivos. Y bueno, hoy es un día especial que nos vamos a la final. Así que bueno, acá estamos. Talleres de Escalada es conocido como uno de los clubes fundadores del profesionalismo en Argentina allá por el año 1931. Lo curioso, que es el único club fundador del fútbol profesional que desde que descendió nunca más volvió a primera división. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Diego, ¿qué significa Talleres para vos? Y acá en el barrio es el club, es lo más importante, acá viste en la escalada. Talleres es escalada, es la misma cosa. Para mí fue mi casa hace mucho tiempo, después deje de venir, ahora estoy viniendo otra vez. Si bien Talleres tiene rivalidades con los Andes y con Temperley, el verdadero clásico de Talleres es el club Atlético Lanús. Club con el que en el año 1934 se fusionaron para jugar un torneo, llevando el nombre de Unión Talleres Lanús. Esa fusión duró solamente ese año con resultados muy flojos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pese a la rivalidad y el clásico, Lanús y Talleres en el año 2008 jugaron un partido amistoso en beneficio al club Talleres de Remedio de Escalada. Club que estaba atravesando una quiebra y debía juntar una suma grande de dinero. Por eso la Municipalidad de Lanús organizó este partido y gran parte de lo recaudado era todo para el conjunto de Escalada. En dicho partido jugó Diego Armando Maradona. Jugó más de un tiempo con la camiseta de Lanús y jugó un rato con la remera del conjunto de Escalada. ¿Cómo vivís la final vos? Con ganas, con ganas de ascender y volver de vuelta a Nacional. Y volver a jugar con Temperley, con Almirante Bron, con los equipos que jugamos siempre. Para el boy, si es posible, será la primera. ¿Qué significa Talleres para ustedes? Y es una pasión. Es algo que lo vivís todo el día. Talleres para mí es un sentimiento. Es el barrio, es el símbolo del barrio. Es nuestro grupo de barrio. Es todo. Nosotros vivimos. Verlo crecer es algo bellísimo. ¡Vamos, volamos, 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 que ganamos! ¡Vamos, volamos, volamos, volamos! Es lo que más sobra en la hinchada acá. Acá es lo más importante. Y hasta acá este video en cancha de Talleres Escalada. Espero que les haya gustado, gente. Si es así, dejen un like, suscriben y comparten que me ayuda un montón a seguir progresando. Y bueno, quiero agradecerle a Agustín del Club Talleres que me dio una mano enorme para poder entrar al Pablo Comelli y grabar este video. Así que, gente, nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!